Vos y como yo Marco Sioca. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas noches a los cuatro. Ahí está. Hoy somos cuatro. Hoy somos un montón. Hola, Marco. Hola, Julián. Ahora no te escucho más. ¿Qué hiciste? Hola, hola, hola. ¿Estás ahí? Estoy acá. No te muevas. Quedate en tu lugar. Estoy acá. Lo que pasa es que estaba escuchando el programa y me volvió del aire y lo escuchaba con delay. Ahora sí, escucho bien. Ahora te escuchamos nosotros también. Bueno, a ver, contanos un poquito qué nos traes para hoy. Bueno, tengo para recomendar como siempre teatro del bueno. Viene, por ejemplo, en primer lugar la recomendación de Acredores, que es de Stringberg. Está dirigida por Francisco Sivit. Esto es en el teatro El Extranjero de Valentín Gómez al 3300 en Abasto. A una cuadra de la estación Carlos Garrel. Exactamente. En el SubTV llegan divino y ven una obra genial. Esto es los viernes a las 21. Busquen las entradas a través de Alternativa Teatral. Muy bien. En el segundo lugar de recomendación no tiene ningún orden. Va indistinto. Digo, seguimos con la siguiente obra. Voy a hablar del caso de El Misterio del Ramo de Rosas. Esta es una obra de Manuel Puig que está dirigida por Alejandro Bisotti. Esto es, quedan dos funciones, es muy importante. La obra está muy buena y tiene un horario recopado para ir a verla los domingos a las 18 al Teatro Pairó. Ah, bien. No me vas a decir los sábados a las 20 porque no podemos. No se puede. No, ya sé, hoy no se puede y estuve especialmente programando cosas para no pisar los sábados a las 20. Muy bien. Muy bien. Es un apellido en medio francés y Sonia Novello con dirección, ya dije, de Alejandro Bisotti. Muy bien. Te salió turco la apellido pero no importa. Bueno, perdón, chicos. Yo no tengo la pronunciación que tiene Belegia que es maravillosa. Eso es mentira. ¿Viste? No, sí, Belegia, sí, sí, sí. Es maravillosa. Todo lo que estuvo atento, Marco, en no poner nada de los sábados a las 20. Yo hubiese metido la pata y te hubiese puesto todas las 20. No me di cuenta. Aparte, escuchó al conductor, y viste que me halagó igual que vos. Muy bien, muy bien. Sí, ya hago todos los deberes. Claro. Bueno, seguimos con las recomendaciones. Una espina en el zapato escrita y dirigida por Nazareno Molina que va los domingos a las 17 en el Teatro Buenos Aires que quedan Rodríguez Peña y Avenida Corrientes con un muy buen elenco joven de actores que se las trae. Está generando también polvo areda, digamos, como decíamos recién en el caso de Casi Humanos que también la vi y que los felicito públicamente a los chicos porque me encantó y es verdad también. Hay que procesar y al tiempo después uno puede expedirse. Así que sí, entiendo lo que le sucede a los espectadores cuando dicen eso. bien, bueno, hay muchas cosas para ir a ver. Yo estoy buscando otra información que quiero recomendar que es Monte Chingolo que también va a las 17 horas los días domingos en patio de actores con dirección de Alejandro Viola que está teniendo muy buenas críticas también para ir a ver. Déjame agregar también Jazmín de Invierno de Carla Maure en el Centro Cultural de San Martín nada menos que con el elenco compuesto por Silvina Bosco Maite Lanata Rocco Sáenz y el Negro Vallejo La chica del momento Claro La chica del momento la genial Maite Lanata divina una talentosa Esto es en Sarmiento perdón por las dudas de que alguien no sepa dónde queda Sarmiento 1555 esto es el Centro Cultural San Martín los sábados y domingos los sábados a las 20 y los domingos a las 19 Pero vayan los domingos a las 19 porque los sábados a las 20 tiene que ir a ver otra Ahí sí me pise todo Gracias Marco te mandamos un beso enorme Los sábados a las 20 hay que ir a ver Casi Humanos al Gargantua Corina Fiorillo que dirige la otra obra la del Centro Cultural llega ahora desde Colombia estuvo dirigiendo Neryum Park Neryum Park es verdad yo la sigo por Instagram y le veo todo lo que hace esa mujer que es genial no para no para no para y ya viene ya se viene para preparar todo lo nuevo no solamente Hello Dolly sino con tres o cuatro proyectos más ahí dando vueltas así que si no no sería Corina Fiorillo obviamente ahí está entre ella y Muscari no sé cuántos espectáculos tienen en cartel 250 está todo todo el erenco argentino Claudio también y Claudio Claudio que terminó hace poquito con una de sus obras pero sigue con otras como director y para Dolte también si si son varios hay varios que componen la cartelera porteña tan florida así es bueno quien crees que va a ser Hello Dolly Marco ay a mi me gustó mucho tu sugerencia no porque te estoy escuchando ni porque te estoy chupando las medias ahora pero tal cual tal cual este MM Mercedes Moran también podría hacerlo pero Marilu es el presidente igualmente la rompería claro lo que pasa es que vamos a aclarar nos estamos metiendo en un terreno que no nos corresponde pero no importa el tema es que Hello Dolly es una obra escrita para una mujer de edad este y justamente y mirá si no te digo otra ML no puede no llega hay que hacer funciones varios días por semana o sea no llega con los tiempos no llega con los tiempos vamos a aclararlo ahí por lo menos con los tiempos claro no puede el sábado y domingo vamos a hacer claro claro Mirta no podría pero este si Marilu Marini porque requiere de canta bien actúa excelentemente los números los números musicales que tiene el personaje de Dolly principalmente son solo dos importantes pero que no tienen tanto movimiento para ellas y no para todos los demás o sea que podría hacerlo tranquilamente pero bueno puede ser Nacha Guevara pueden ser tantos hay que ver hay que ver quién lo va a hacer eso lo sabremos muy pronto Corina viene todas hermosas ahora Corina va a estar acá en el programa voy a tratar de sacarle el nombre a ver si nos da la primicia vamos a ver alguien habló pero fue no sé salieron gente yo acá no fui no 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 creo que es el que vocaliza decime escúchame algo más alguna información más para dar a conocer no 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 ya digamos que vamos a quedarnos acá con la cartelera porque bueno si te voy a decir una última que va por su segundo año y la verdad que la viene rompiendo porque llena la sala que no es poca cosa hoy por hoy es una obra comercial en este caso y es doble o nada en el teatro de la comedia que tiene un montón de días a la semana y está muy bien Miguel Ángel Solá que además es ganador de UNASE y bueno merece para quien todavía no haya tenido ocasión de verla ir a ver el muy buen duelo actoral que hace también con su mujer con Paula porque no Paula Cancio está siendo Paula Cancio no sé si siguen siendo pareja pero por lo menos está chequeado está chequeadísimo bueno esto tiene muchos días a la semana los jueves viernes sábado y domingo y todos los días tiene un horario diferente viernes no perdón jueves y viernes a las 21 los sábados 20 30 y los domingos a las 20 muy bien vaya al teatro de la comedia que además es un teatro medio pregunto Marco Marco ¿tenés todo anotado? o te sabés esos horarios de memoria yo tendría un día como la chiqui que tiene que ser todo claro sos nuestro chiqui le gran ¿qué onda? no tengo estoy espiando tengo una ayuda a memoria debo confesarlo no porque yo no podré me olvido no no yo tengo que estar seis y media yo llego tarde nunca llego horario bueno pero ahí está gracias Marco no de nada lamento no haber estado ahí porque con amigos en el estudio uno tiene una fiesta pero bueno no fue el caso en este caso no pude sonó raro así que sonó muy raro te mandamos un beso no sea malo está muy bien está muy bien después te telefoneo después te telefoneo y hablamos Marco y además no mencionaste vos no estás en una obra o ya terminó no yo terminé de hacer Babilonia o estás ensayando hay que decir lo que estás ensayando también y pronto vamos a hacer todos los ruidos porque el 5 bueno lo digo ahora dale el 5 de agosto estreno a las 19 horas Banco de Suplentes con Fabio Di Tomaso Nahuel Petric y ay pobre y Pablo Dubuis que también está con nosotros en el elenco dirigidos por Susana Toscano Banco de Suplentes de Nicolás Marina eso sí que lo dije de memoria no menos de nada perdón Nahuel Petric es Nahuel Huapí Nahuel Huapí es Nahuel Petric es bien estamos hablando de la misma persona perfecto es un monstruo que sale de un lago bueno pero ahí están con Susana Toscano como directora bueno gracias gracias por el chivo les mando un beso a todos y vean teatro como digo siempre que hace bien por supuesto gracias Marco vamos a hacer una pausa más ya regresamos con más sube y baja quedate